Entra en este verso como el viento Que mueve sin propósito la arena Como quien baila aunque se mueve apenas Por el león placer del movimiento Sin pretensiones, sin predicamentos Como un eco que sin querer resuena Dejar que cada sílaba en la ocena Encuentre su lugar y su momento Que el soneto nos tome por sorpresa Como si fuera un hecho consumado Como nos toman los romp y cabezas Que sin saberlo Nacen ensamblados así el amor Igual que un beso empieza sin entender Desde donde he llegado Entra en este verso como el viento Que mueve sin propósito la arena Como quien baila aunque se mueve apenas Por el león placer del movimiento Sin pretensiones, sin predicamentos Como un eco que sin querer resuena Dejar que cada sílaba en la ocena Encuentre su lugar y su momento Que el soneto nos tome por sorpresa Como si fuera un hecho consumado Como nos tome por sorpresa Como nos toman los romp y cabezas Que sin saberlo Nacen ensamblados así el amor Y cuantos pasos tienes Sin entender Desde donde he llegado Sin entender Desde donde he llegado Desde donde he llegado Como nos tome Muchas gracias Y cuantos mefy